Comenzamos con Jenny Acevedo con importantes novedades para compartir desde CC. Vamos a anunciar el curso de peluquería básico inicial que inicia el lunes 22 de agosto a las 14 horas. ¿Tiempo de duración? 9 meses de duración, una vez a la semana, 3 horas dura cada clase. ¿Qué aprenden Jenny en este curso de peluquería básica? Y aprenden todo lo que es bragging, algo de peinado, corte, color y realmente que son 9 meses que es casi todo práctica totalmente. Entonces de ahí ya salen preparadas como para ir a trabajar de ayudante en una peluquería o bien seguir perfeccionándose para tener su peluquería propia. ¿Por qué no ya terminar los 9 meses y poner su peluquería en compañía de otras? Es también, lo hacen algunas chicas, siempre se van perfeccionando porque siempre hay nuevas tendencias en lo que se refiere al color. Ahora por ejemplo se está usando mucho el desgaste de mechas californianas, distintos tipos de peinado. ¿De acuerdo? O sea todo, hay que estar a la moda siempre. Octubre va a ser un mes especial porque va a haber una jornada para capacitarse. Exacto, estamos el 15 de octubre en el Hotel Plaza con la cuarta jornada interdisciplinaria de Estética y Spa que ya es un clásico del Centro de Estudios en Cosmetología y Estética. Esta vez redoblamos la apuesta, traemos a Sandra Maceo James, cosmiatra y capacitadora internacional. Es de Chile y se recorre el mundo capacitando. También dentro de esa jornada no solamente va a ser de estética y masajes, también de peluquería y maquillaje. Así que imperdible desde las 9 de la mañana a las 18 horas aproximadamente. Estamos con un 20% de descuento en las entradas. Los interesados entonces ¿cuánto deben invertir? El valor de la inversión hasta el 15 de septiembre es de 400 pesos.